Hoy, en El Explicador, el sistema chat GPT ha inspirado muchos artículos en revistas arbitradas que revelan algunos aspectos del enorme impacto social y cultural que este tipo de herramientas tendrán en el futuro inmediato. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente publicado en una revista de prestigio revela los graves problemas que generan los sistemas de reciclado de plásticos en todo el mundo. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.